Perú, Folclor, Cultura y Tradición Perú, Tierra Milenaria Amor Complicado, en la voz de una antera del Perú Maricielo, Maricielo, Vallegos, para Yossi Producciones Cada vez que te llamo siempre me contestas diciendo que no estás ¿Cómo saber si me amas? Si te llamo es porque solamente yo quiero saber por dónde estás Por favor no me hagas Cada vez que te llamo siempre me contestas diciendo que no estás ¿Cómo saber si me amas? Si te llamo es porque solamente yo quiero saber por dónde estás Por favor no me hagas Nuestro amor se va complicando cada día mucho más Presiento que no me amas ¿Qué puedo decir si tú ya no quieres nada? ¿Qué puedo decir si tú ya no quieres nada? ¿Qué puedo decir si tú ya no quieres nada? ¿Qué puedo decir si tú ya no quieres nada? Si te llamo siempre me contestas diciendo que no estás ¿Cómo saber si me amas? Si te llamo es porque solamente yo quiero saber por dónde estás Por favor no me hagas Nuestro amor se va complicando cada día mucho más Te siento que no me amas ¿Qué puedo hacer si tú ya no sientes nada por mi amor? Mejor es que me retire Esa prosa de mil por Maita Inga Mi esposa Juana León Baitán Yo sé que al principio sufriré por ti Pero sé que te odio, gritaré Nadie te amará como yo te amé Falta amor y traición, muero Yo sé que al principio sufriré por ti Pero sé que te odio, gritaré Nadie te amará como yo te amé Falta amor y traición, muero Gracias, Rolindo Fabián Camarena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!